Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz noche. ¿Cómo les va en su sábado? ¿Han disfrutado su fin de semana? Yo sí. Este video es porque yo estoy un tanto confundida con las opiniones encontradas de ustedes y las críticas. Les voy a hacer un resumen de un año para acá, desde que me han nombrado. A mí no me han nombrado tanto en mi vida desde que estoy con Daniel para acá. Ya voy que se paga. Cuando comencé con Daniel, cuando se hizo pública la relación, eso fue un boom. De manera negativa, no fue de manera positiva, o sea, fue un boom. Porque una persona como Daniel, un hombre como Daniel, no puede estar con una mujer como yo. Y fue negativo por eso. Porque es que si él es muy feo, que si yo soy muy bonita, que si yo soy una chapeadora y estoy con él por el dinero, o porque para que me metiera en el programa. Señores, nosotros nos conocimos en Telemicro. Ya yo trabajaba, yo era empleada de Telemicro ya. Cuando nos conocimos, ya me dio calor. Ya voy. Entonces, ok, fue un boom. Críticas negativas por doquier. Ajá. Luego, el día de su cumpleaños, le hice un detalle de un guillo, pequeño guillo, detallito que le hice, con mucho sacrificio, trabajo, intercambio, como sea, se lo hice. Ya, o sea, era él que me estaba chapeando a mí entonces. Ya yo, ya la gente se le olvidó que yo lo chapeaba. Ahora era él que me chapeaba a mí. Hicieron críticas negativas de ese detalle que yo le hice. Luego viene Daniel. Esto es un pequeño resumen, porque si les digo todo, pasó aquí tres años. Yo creo que este video no me va a dar tiempo. Este, después viene Daniel y me pide matrimonio. Ay, ¿pa qué fue eso? Que le dije que sí. Por la residencia dominicana, yo le dije que sí a Daniel. Y ahí ya se le olvidó lo del guillo, la chapeada de Daniel. Ahora otra vez vengo yo haciendo la chapeadora. Críticas negativas nuevamente. Me acabaron. Nos acabaron porque nosotros como pareja no funcionamos según la gente. Ok, pasamos la página. Quedó embarazada. Ay, ese fue el mayor delito. Que si es feo, que si es bonito, que si es verdad que es de él, que si dañé mi familia, que si él arregló la suya. Ok. Abro una cuenta en una plataforma para adultos, porque no la voy a nombrar, porque Instagram está un poquito susceptible con ese tema. Ahí fue cuando derramó la gota del vaso. La gente doble moral que hablaba de que el hijo, se acabó el tiempo. Ajá, sigo. Entonces el embarazo fue lo peor. O sea, yo dañé mi vida. Ajá, ya pasé al tema de la plataforma de contenidos para fans, adultos, como ustedes lo quieran llamar. Señores, yo he sido sexy toda mi vida. Empiecen a bajar ustedes, mis seguidores, y vean todo mi contenido desde el 2000, desde el 2000 por allá. Señores, toda mi vida, mi contenido es sexy, siempre. O sea, ¿qué les sorprende? Ahora, la gente que criticaba el embarazo. Ay, tú no respetas a tu hijo. La gente que criticaba el embarazo. Ay, ¿y tú no le respetas la cara a tu esposo? La gente que me decía que yo no pegaba con Daniel y que se me veía en la cara que yo no lo quería. Señores, decídense porque me tienen confundida. Antes me afectaban las críticas, les voy a decir la verdad. Ahora me las gozo. Y ahora con esta plataforma les saco dinero. Entonces, este video es para decirles que sigan criticando. Vayan a esas páginas que la han subido y empiecen y también sigan acabándome, acabándonos a los dos, porque ahora les estoy sacando dinero a eso. Sigan haciendo eco de la noticia para que la gente vaya y se suscriba a mi canal, a mi cuenta, a mi perfil. Señores, estoy sacando dinero, en serio. Si yo sé esa vaina, yo abro esa cuenta antes. Entonces, esta vez necesito de ustedes, de su crítica negativa, esa que están haciendo, las que ustedes quieran, positiva, negativa. Ay, que cómo esa no está sinvergüenza, embarazada, faltándole respeto al hijo. El hijo que tú dijiste que hay. Eso fue para la residencia. Señores, critiquen. En mi biografía está el link. Vaya, ustedes se van a meter allí, van a pagar sus 15 dólares que lo tengo allí por este mes. Se suscriban y disfruten del contenido que está buenísimo. ¡Gracias!